El problema de las sedes de Honduras es un problema que va a tomar un buen tiempo para poderlo revertir ya que se hicieron compromisos internacionales para así poder llevar a cabo este compromiso con la intención de generar empleos y que viniera más inversión en el país ya que durante ese tiempo el Partido Nacional tenía el liderazgo del país por más de 12 años. Estos decretos fueron aprobados por ellos y son ellos los que deberían haber buscado la forma como en este gobierno si quieren hacer las cosas bien de poder revertir los mismos pero ellos no hablan sobre el tema los que están hablando sobre el tema son los del Partido Libre y algunos que son de la oposición en tal caso por la señora Maribel Espinosa pero según lo que dice este documental o esta entrevista que vamos a escuchar a continuación estas sedes están conseguidas por 50 años que la ley lo se ampara y además de eso pues hay inversionistas norteamericanos y de otros países también que están involucrados en esto por lo tanto no va a ser tan fácil poder derrogar eso vía decreto aunque fue hecho vía decreto pero el señor Jorge Cález se ha tomado la tarea de poder usar eso como campaña ya que los relatos de congresos no le pegó entonces está usando eso como para poder en cierta forma desmarcarse o de repente llamar la atención para poder así seguir impulsando su candidatura presidencial para las siguientes elecciones pero escuchemos esta entrevista de este señor que es el encargado de las sedes en Honduras donde él explica las razones bajo las cuales esto fue hecho y también las razones por las que ellos no pueden o el Congreso Nacional no puede derrogar las sedes o los compromisos que se tienen con esos países y prácticamente lo del Partido Nacional Tommy Zambrano como la cabeza o el más visible no habla de eso Gema se queda callado porque saben que fue algo que ellos hicieron y que de repente también ellos están involucrados como inversionistas en este proyecto escuchemos las sedes están lejos de estar derrogadas van a seguir operando hasta que cumplan los 50 años que están concedidos y que pues de repente no va a haber gobierno quien los elimine a lo contrario le van a haber más incentivos Jorge, con interés a raíz de la no derogación o la rectificación del acta donde se derroga lo que es la ley CEDE ¿qué implica ahora que el Congreso Nacional no ha evacuado? por ejemplo, no lo ha evacuado en tiempo y en forma Bueno, en primer término es importantísimo aclarar que eso legalmente hablando siempre ha sido irrelevante es decir, nosotros estamos garantizados por 50 años independientemente si el Congreso deroga o ratifica la derogación nosotros tenemos un tratado internacional ratificado por el Congreso de Honduras que seguiría vigente, que está vigente es un acuerdo de inversión con Kuwait que garantiza la permanencia de las sedes por 50 años y adicional a eso tenemos un contrato de estabilidad jurídica por 50 años entonces lo que haga el Congreso la verdad es que no puede afectar los derechos adquiridos de los inversionistas eso estrictamente del plano legal del plano económico pues obviamente que se afecta obviamente que una derogatoria ya sea por la Corte Suprema o por el Congreso Nacional eso lo que hace es ahuyentar la inversión intimidar a las personas que quieren venir a generar oportunidad a Honduras y eso pues trae un impacto devastador a la economía hondureña ahora que el Congreso no ratificó la derogatoria de las sedes la oportunidad que se ha abierto es básicamente que se retire la demanda es decir, los inversionistas han publicado un comunicado diciendo que ya no lo ratificaron el Congreso y esto abre la oportunidad para el diálogo para un diálogo constructivo para que las partes puedan sentarse a negociar y ver si es posible mejorar el régimen sede y hablar con todas las personas interesadas para tener un régimen que todo el mundo se sienta cómodo y el que todos podamos participar entonces esa es la oportunidad que tiene que tomar el gobierno ¿Cuál va a ser la forma de retirar esta demanda? ¿Que el gobierno les dé a ustedes ya oficialmente o que este gobierno reconozca la legalidad? Mire, ese ya sería un tema con los inversionistas yo represento la sede como tal entonces no puedo hablar de lo que los inversionistas cuando estarían ellos dispuestos solo de lo que ellos mismos han dicho y lo que ellos han dicho es de que están dispuestos a platicar de que pues tienen derechos garantizados por 50 años y la forma más fácil de terminar esta controversia legal es respetando la ley si el gobierno respeta la autonomía y los derechos de estabilidad jurídica de las sedes pues se acaba el conflicto y si es importante entrar a mejorar el régimen o hacerle adecuaciones pues eso se hace a través de un proceso de negociación, de pláticas transparentes pero bajo la premisa de que tienen derechos adquiridos es decir, vamos a hablar vamos a negociar vamos a ver qué se puede hacer pero vamos con derechos ¿verdad? y mientras se está dando esa negociación nosotros vamos a seguir operando y si no se da vamos a seguir operando y en todos los sentidos vamos a seguir operando porque tenemos un tratado internacional que como dice la constitución ¿verdad? prevalece sobre cualquier disposición que emite el congreso y aquí somos respetuosos de la ley y hemos generado más de 1.200 empleos ha traído más de 100 millones de dólares de inversión más de 140 empresas que se han establecido entonces no vamos a parar estos proyectos que han beneficiado a tanta gente por el drama político de Tegucigalpa ¡Gracias por ver el video!